ah ok ya podemos llevar más lejos papapita, papapita puedo llevar más lejos la verdad ah ok está haciendo no, no, para, para, a mi me huele muy mal ronny dale ronny dale ronny dale que va a estar haciendo para ti si te quieres ir tumba yo la quiero por allá por allá no ronny ronny sabias que estánsfriorando ありがとうございました ahi estaba enllojado mirad lo estamos haciendo desde el mismo tiempo brian brian Pero a mí está feliz que tiró flecha a la cabeza. ¡Joder, Monique! No, se tuvo un metido. ¡Joder! ¡Bravo! ¡Joder! ¿Pos jugás ocio o parás? ¿Vos jugás? Ok, ya le doy el rojo. ¡Vale, Hermana! ¡El rojo o ocio! ¡Vale! ¡Le dejó el rojo o ocio! ¡Joder! ¡Ale! ¡Sacate el rojo porque es para dos! ¡Ahora sigo yo! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, oh! ¡A un chivo! ¡Sacate la partida! ¡Pero te tenés que ir a la partida! ¿Dónde estás aún? ¡Mute! 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 ¡No hay feliz! ¡La voy! ¡La voy! ¡La voy! ¡No hay! ¡No! ¡La voy! ¡La voy! ¡No hay feliz! ¡Pony me voy a将 обратところ! ¡Nahitin! No, pues, usted quiera que te mueva para que así, intenta desnate. ¡O! ¡Pues está muy difícil! Es que esto da mucha altura. ¡Nelkin! ¡Ay no! Tengo una idea. Tengo una idea. ¡Nelkin! 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 Yo quería... quería probar si... ¿Vos si o tú haciéndola despargando? ¿Qué? Eh... para mí vos, Sio, el juego es muy lento, pero para... ¡Joni, dale! Pero quieres intentar siempre practicar conmigo. ¿Practicar, Sio? ¿Que no te va a parecer lo mismo que te parecen crías en las partidas? ¡No, no, no, no! Sí, 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 yo te vi, yo te vi. Y el juego de... ...el juego en la sala de... ...es la basura. Para mí... Para mí dos, Sio. ¡No, lejos... ¡Joni! ¡Joni! Por eso, por eso, vos no sos... Vos no sos, vos no sos... ¡Vos no sos! ¡Vos no sos! No hay nadie lo que yo voy a decir, ¿no? No quiero matarte No rompete, ¿cuándo que viene? ¡No! ¡Pero te quiero mostrar algo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No me mates! ¡Estoy diciendo una cosa! ¡El Jack! ¡Pero te quiero mostrar algo! ¡No me mates! ¡Matarme! ¡Matarme! ¡Yo te quiero mostrar! ¡Yo me quedé en armería! ¡Ey! ¡Pero te quiero mostrar! ¡Esto es para electricidad! ¡Para, para! Yo estaba con Chet y vos en armería y yo me quedé en armería ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡Si! ¡No es puta exactamente! ¡Oh no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Una! ¡Oh! ¡Buenísimo, Johnny! ¡Bien, bien, bien! ¡Es papa frita la otra! ¡Es papa frita la otra! ¡No quiero mostrarte el comadito! ¡Ah! ¡Comadito! ¡Uy! ¡¿Cómo hiciste?! ¡Eso es un crack! ¡Eso es un crack! ¡Eso es un crack!... A ver qué metiste, ¿no? Fuche! ¡Estoy largamente evitando! ¡Eso es la mía! ¡Eso esиков! ¡Dò, marriages! ¡Pues de hacerlo! ¡Y! ¡Strenqué mi doni! ¡No se lo hice! ¡Uy, yo me lo veo! no te mato sin cesar bueno perfecto ¡Vení! ¡Mirá todo lo que estoy haciendo acá! No, pero seguí lo mismo a medida, pero bueno, ya está mejor. ¡Joni, no toques nada de la construcción! Voy a mejorar un poco la construcción, porque no voy a hacer un cambio. No, pero para mí, Bauti, porque Bauti es el pecho, que igual no se podría haber tenido también, o sea, tan natural. Pero Bauti tenía que arreglar arriba y estábamos todos arreglando abajo, menos Papaprita. Papaprita estábamos estudiando. ¡Joni, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un campillo donde estamos tirando a otras cosas. ¡Joni, no rompan lo que está acá! Porque así sigue, por eso, por eso la pasada. ¡Joni, no estoy rompiendo, no estoy rompiendo! ¡Es muy real! ¡No te vas a encontrar todo esto! ¡Apáquina! Ocio, no voy a hacer asteroides. Yo estuve todo el tiempo con Ocio. ¿Era Papaprita? Estoy haciendo perfecto. ¡Vamos! ¡Es un Ocio! La jugamos re piola del tripulante, Camilo, boludo. ¡Nada que ver! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! No, 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 se buggeó. Entra de nuevo, entra de nuevo. ¡No, no, no! Bueno, dale, grabó, zombie, grabó un monero. ¡Aúz, espera! ¡No, porque nos va a morir al zombie! ¡Apá, pude, pobre! ¡Espera, deja de tirar! Ahora ya puedo girar Mirá, no voy a ir Tranquilado Ahí estoy Sandy Me agarro el amarillo Uh, subíle la velocidad por favor Pues mientras vos sigues girando Yo voy a ir buscando Nuestra gafita Toda celeste Bueno, bueno, dejalo aquí Por lo menos 1.2 20, 20 15 Y distancia Distancia, che Corta Corta, corta Ah, porque a mi me dice normal Me dice acá al revés Y cómo está la vez La velocidad Che, pará, pará Cómo está la velocidad Porque a mi me dice Mirá, acá todavía no sé Te estoy construyendo ¿Está haciendo la casita? La casita La estoy disfrutando Wow, se nos rompa esto Porfa Corre, pero No nos rompa Jony, no rompa esto Porfa 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 Bien Bien la casa y 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 la casa no 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 yo creo que Funky no fue pero porque el venia de navegacion ah ok si fue con Sandy si yo no vi a Sandy pero de lejos yo estoy perfecto con mi cosa con mi con mi trabajo estoy perfecto para no para si pongo techo seria medio apresurado eh si alguien se hace un tonto como yo no no puede saltar y se va a romper se falta el efecto que pasa Funky deja de hacer eso que pasa por que no Funky no me mate si con la th konse no de ahí to no cuánto cuánto chel co por lo que hay que hacer algo hay cosas mal, de los bolsones pero, las sumando a los bolsones a los bolsones a los bolsones y a los bolsones a los bolsones y a los bolsones bueno, voy a buscarle eso porque perdí el miedo ya voy ya voy mira estoy esperando a los bolsones mira mira ah